El Ministro de Gobierno y Justicia, Mariano Gaido, en representación del Gobierno Provincial, convocó a la Dirigencia de la Central de Trabajadores Argentinos a una reunión a realizarse el miércoles 16 de noviembre para tratar distintos temas. Por supuesto, la voluntad del Gobierno es una voluntad de diálogo, de un permanente y presente diálogo con todos los sectores. Es un momento de construir soluciones en conjunto, así que lo hemos convocado al Secretario General de la CTA en representación de los sectores que representa la CTA para una reunión el día miércoles 16 donde vamos a abordar diferentes temáticas que se nos ha presentado y que por supuesto no hay ningún inconveniente. A partir del diálogo vamos a ir creando las respuestas correspondientes para cada uno de los sectores que ha transmitido. y que hemos conversado oportunamente.